Como Fundación Rafael Mesa Yau creemos fuertemente en la capacitación del personal que está trabajando en el rubro social de todos aquellos profesionales que día a día se levantan por hacer un mejor país y es así que creamos nuestro eje de formación social en el cual generamos diferentes procesos de capacitaciones, talleres, webinars y procesos que les permita a las personas que están trabajando en el rubro poder seguir creciendo sus capacidades. Es así como también creamos la plataforma Pongo gracias al apoyo de empresas líderes del país que han confiado también en nosotros y que han creído en la importancia que tiene seguir acercando conocimientos y oportunidades a todos los profesionales del rubro social. Sabemos que el desarrollo sostenible en El Salvador sólo se puede lograr a través de la articulación de diferentes actores claves y es por eso que Pongo es una plataforma totalmente colaborativa que a través de nuestra estrategia de impacto colectivo hemos logrado que más de 25 organizaciones aliadas desde la academia hasta organizaciones sociales de alto impacto puedan formar parte de ella generando y creando contenido además nos permite a nosotros ayudarles también a dar a conocer el gran trabajo que están realizando por nuestro país. Es así que tenemos actualmente más de 400 recursos disponibles para que cualquier persona que quiera seguir haciendo impacto social pueda ir a la plataforma a buscar este contenido, aprender, conocer estadísticas, poder también tener herramientas que en el día a día nos sirven para tener un mayor impacto. Esta plataforma lo que busca al final es poder hacer que todos estos proyectos de desarrollo social en nuestro país sean más eficientes, con mayor calidad, que puedan llegar hacia esas personas que más lo necesitan y que puedan seguir siendo sostenibles. La invitación está abierta a que más organizaciones y más personas sean parte de Pongo para que juntos podamos seguir siendo parte de la solución.